Hola, soy Pablo. Mi nombre es Tai. Yo soy un hijo. Soy Tasia. Y yo a usted. Y somos tus amiguitos del jardín. Juntos de nuevo en el jardín. Donde nos verás jugar, mis canciones entronar, puedes también bailar. El mundo entero está dentro del jardín. Encontrarás cosas que hay por descubrir. Y si quieres cada día nos encontraremos en el jardín. El mundo entero está dentro del jardín. Hora es de ver en París. Si quieres cada día nos encontraremos en el jardín. ¡Hasta la vista! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! Gracias.